Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenido a tu lectura de estos próximos días Capricornio. Capricornio, pues vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Ya sabes Capricornio que tenemos el nuevo video, ok, ya saltaron las cartas, el nuevo video de esta temporada del mes de agosto. Por si no lo has visto, aquí en comentarios te dejo el link. Así como también Capricornio, ya puedes consultar tu canalización especial para tu signo ahí en redes sociales, en Instagram o en Facebook Capricornio. Pues vamos a comenzar Capri. Ok, caballero de bastos, la carta del carro. Carta de Sagitario, energía de la templanza, también tenemos a cáncer. Caballero de copas, ocho de copas, rey de copas. Bueno, esto es todo un proceso Capricornio. Bueno, pareciera que tú estás alejándote de ciertas personas para poder avanzar, pero aquí también te dicen Capricornio. Trata de que si te vas a desconectar o alejar de ciertas personas, puedas encontrarte a ti mismo, a ti mismo en tu proceso sin apego. Porque es como si tú también estuvieras, por ejemplo, persiguiendo objetivos o tal vez queriendo conectar con alguien que está justamente tal vez alejándose de ti o queriéndose desconectar de ti. Y aquí te dicen Capricornio, date el tiempo suficiente, el proceso consciente de que si te estás desconectando, estás finalizando algo en estos días. Porque tal vez, pues sí, ya te hartaste. Yo aquí veo como haber dado demasiado, haber estado ahí presente, haber puesto las cosas sobre la mesa y no hubo cierta solución. Y que tal vez aquí una posible solución es, bueno, quiero conectar ya con alguien más o quiero iniciar algo ya que me haga olvidar. Y tal vez podríamos terminar tomando una mala decisión. Ahora, aquí también Capricornio creo que va a ser bastante intensa la energía de ciertas personas hacia ti, con las que tal vez no quieres absolutamente nada o estás en un proceso de revisar si algo vale la pena continuar. Esto podría ser para otros de ustedes. Si esto vale la pena continuar o si de plano Capricornio, porque tienes a la carta de Cáncer y a la carta de Sagitario con un caballero de bastos, me puedo lanzar a cosas nuevas. Me puedo lanzar a conexiones tal vez nuevas, pero en el caso de que ya estemos en nuestra energía central. O sea, como decir, puedo intentar algo, pero sabiendo que si algo no funciona, no me volverá a afectar. ¿De acuerdo? Aquí sí también te dicen muy puntual, Capricornio. Capricornio, asegúrate de estar completamente sincronizada, sincronizado o alineada, alineado a tu proceso personal, a tu avance, porque las cosas podrían ponerse un poquito más desafiantes. Desafiante me refiero, Capricornio, a que si empezaste a generar cambios en tu vida, empezaste a tratar de organizarte más, o estás ya subiéndole del nivel de experiencia a ciertas cosas, a proyectos, a tu trabajo, a tu, no sé, cuidar tu cuerpo físico. De alguna manera, Capricornio, es como aprovecha el camino que se está abriendo, aprovecha el que el universo te está diciendo, da toda la energía, da toda la fuerza para avanzar, y no pierdas el enfoque, Capricornio. ¿Por qué? Porque también siento que podrías estarte dejando distraer de ciertas personas que quieren llamar tu atención, de ciertas personas que están como, pues claro, Capricornio, viendo que cambias, que avanzas, que creas, que transmutas, que pareciera también que no te importan ya ciertas situaciones, pero justamente eso es como extraño, es el momento en cuando ya no te importa nada, o ya no quieres nada con nadie, ahí sí las personas están detrás de ti, Capricornio, es lo que veo. Es que esto es toda una persecución, yo me alejo de alguien y quiero ir a conectarlo con alguien, pero tal vez no me siento muy estabilizado, estabilizado, o tal vez tienes tanta energía, tanto buen flujo de tu energía, que podrías avanzar mucho más en otros aspectos, pero le estamos dando energía a personas con las que no hay claridad, no hay seguridad, Capricornio. Y mira, 444, protección de los ángeles, y tiene que ver con lo que voy a decir, sé cuidadosa, cuidadoso, celosa, celoso de tu energía, cuida tu energía al mil por ciento, de verdad, o sea, conéctate contigo misma, contigo mismo, al mil por ciento en esta vibración, date tu lugar en esta situación. Es que mira, literal, yo sé que el tarot es una cuestión de interpretación, pero caballero de copas, alguien se aleja y aquí hay un rey de copas. O sea, es una persecución, no sé quién está detrás de quién, perdón Capricornio, mira, ya deja de Sagitario y Sagitario está por aquí. Sí, pero cuando hablamos de signos, bueno, al menos en la enseñanza que yo tengo, cuando yo te hablo de un signo, trata de no asociarlo a una persona de ese signo. Trata de, ok, creo que va a llover porque está tronando, trata de asociarlo, conectarlo a la energía natural de ese signo que está fluyendo hacia ti. No tiene que ser exactamente de una persona porque aquí estamos hablando de energías. Y ahorita que dije Sagitario, que Sagitario está con este rey de copas, es esto, tú sabes lo que te está costando transmutar tus energías, Sagitario, ves, Capricornio, de nuevo, tú sabes Capricornio lo que te está costando mantenerte en tu centro, en balance, para que todas estas cosas que estás haciendo suban de nivel. Y eso te vuelve de alguna forma el rey de copas, el rey de copas que se está estabilizando emocionalmente para crecer. También está aquí la carta de cáncer, el carro, para que sea como malo o bueno lo que esté pasando, pueda mantenerme en mi centro, pueda mantener una configuración de mi energía que me permite estar presente, aunque sé que venimos de ciertas energías como complicadas, de cierto dolor emocional. Pero al mismo tiempo este rey de copas, por este ocho de copas que está aquí al lado, ahí es donde viene la parte compleja, es que este rey de copas también podría implicar a una persona que está tratando de atraerte y de la cual tú vienes alejándote o desconectándote, Capricornio. Y mira, no te digo que tienes que huir de nadie, ni alejarte de nadie, ni nada, porque eso no te va a llevar a nada, solo que no estés como a la expectativa, ¿sí? Ay, ¿de qué pasará? Ya desconectate de esas energías y no como en el sentido de olvídate de, vamos a ponerlo así, porque ya no quieres saber nada. No, olvidarse o desconectarse en este sentido de Sagitario, es solo me centro en mí y pase lo que pase, ya no estoy desesperado, desesperado, ansioso, ansioso por, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué me van a decir? Fluye con tu día, con tu presente, concéntrate en tu presente. ¿Qué es lo que hace la energía de Sagitario? Y si alguien o algo va a volver a tu vida, va a reconectar, porque esta energía está muy cañón que alguien quiera reconectar, o que tal vez sí le vas a permitir un espacio de tu vida a alguien, pues tendrá que entender el proceso que llevas, ¿sí? No es que se vaya a hacer lo que tú quieras, pero creo que aquí hay una energía de mucha responsabilidad, de mucha, mucha conciencia. Entonces, asegúrate Capricornio de que a quien le vayas a estar dando esta oportunidad, o este inicio de conexión, sea alguien que tal, digo, no es que vayas a encontrar a alguien perfecto, todo mundo tenemos defectos, pero, al menos asegúrate de que tu energía no se vaya a bajar, no se vaya a estancar, ¿sí? Porque hay Rey de Copas, Caballero de Copas, pueden aparecer de todos los tipos de personas, ¿de acuerdo? Ok, vamos a ver, con el Wake Me Up Tarot, Capricornio, ¿qué te quieren decir por aquí? Ok, sí, la carta del sol, tú estás iluminando mucho caminos, procesos, siento que hasta con tu salida, tu alejamiento, le demostraste a alguien quien eres, ¿sí? Hasta en el momento en el que vuelves a conectar con alguien, así, de la manera que sea, tal vez solo un mensaje, o solo ver, estás mostrando tu luz, tu nuevo brillo, la persona en la que sigues avanzando, creciendo, en quien te quieres convertir, y no te siento como cómoda, cómodo con el presente, y eso es bueno, porque te estás animando a mover más tus energías, a proyectarlas de diferentes formas, hasta que lo vayas logrando, Capricornio. Dos de Copas, te lo dije, si se puede alinear a alguien, solo conciencia, de que esta luz que vayas a compartir, sea así como este dos de copas, equilibrada, que en esa conexión, no se agote tu energía, que se genere más energía, y te digo, no, siempre es así, pero, si avanza el tiempo, que al menos, que la relación vaya mejorando, en esos aspectos, difíciles, que se están observando, Capricornio. Aquí lo único, complejo, o difícil, podría ser este ocho de copas, que, se siente para ti, como un alivio, no estar en conexión, de ciertas personas, por eso, te lo dejo, así como a tu criterio, lo que, escuches de esta lectura, porque unos de ustedes, están en una polaridad, jink, que tal vez, de verdad, no quieren nada, y están súper bien, con su propia energía, y ya, y otros de ustedes, están en una polaridad, demasiado, yankas, y, demasiado, quiero conectar, quiero crear, solo asegúrate, de que si tienes ese deseo, de conexión, o ya se te está dando la oportunidad, tu energía, florezca, crezca, sale, es que, aquí estamos con dos grupos, súper diferentes, de Capricornio, y, ves, ves, te lo dije, cinco de espadas, yo creo que aquí, alguien, puede que alguien, esté hablando mal, de ti Capricornio, o alguien, no sé, una amistad, que con la que ya no tienes conexión, o una expareja, esté hablando mal de ti, con personas, con las que estás, conectando en este presente, o simplemente entre ellas, o sea, están generando mala vibración, eso, te lo puedo asegurar, porque, cuando está la carta de la templanza, debajo del cinco de espadas, es que tus guías, tus ángeles, están protegiendo este proceso, para que tú puedas concentrar tu energía, y no hagas, caso, no pongas atención, en estas, cosas que hablan las personas, pero esto, puede ser tan, como decirlo Capricornio, a ver, es un karma natural, que apenas se va a ver, o sea, es algo que está sucediendo, pero las personas, que están en estas frecuencias, no lo ven, sí, bueno, no van a estar pensando, estoy viviendo un karma, no, porque así se acostumbran, a estar en la vida, pero te voy a decir, de qué pasa aquí, alguien que podría estar hablando, o diciendo algo, y que, varios de ustedes, seguramente, ya lo notan, o ya se dan cuenta, es como, por ejemplo, que tú eres muy buena, muy bueno en algo, en tu trabajo, en tus estudios, o, en algo, te ves energéticamente estable, en esto, muy tranquila, muy tranquilo, disfrutando, en lo que estás presente, y aquí una persona, puede estar diciendo, ah, no, es que Capricornio, es terrible, no, es que Capricornio, hace todo mal, o no tiene avances, y pasa el tiempo, o sea, es este tiempo, este presente, esto, de lo que te hablo, tal vez ya pasó hace meses, y en esta reconexión, en este reencuentro, ahora tú estás mucho mejor, y ahí es donde, a alguien se le pueden estar cayendo las mentiras, porque no tiene coherencia, o sea, lo que observan de ti, aunque esa persona, por más que diga mienta, como que no encaja, con lo que sienten de tu energía, y es ahí donde una persona, puede estar quedando súper mal, pues a ella misma, así, por eso, como está la carta del sol, y el Sagitario, es como, o sea, por más que le busquen, personas, esta es la energía del sol, tu felicidad, tu presente, tu vibración, es una cuestión, de percepción, como te perciben, personas, que les molesta, tanto brillo, literal, hace tiempo, que no desiste en las lecturas, porque no me había salido, pero, mira, y te protegen, los ángeles, Capricornio, rey de bastos, wow, ¿sabes? no sé qué estás haciendo, pero, hasta ignorándoles, a estas personas, ignorándolas, les, les, ¿cómo se dice? les impones más, porque, y si, yo me refiero, a personas, que de verdad, si están generando, baja vibración, hacia ti, como si no existieran, eso les, remuerde la conciencia, porque, mira, cuando tú ignoras a alguien, en el sentido de, pues, si estás vibrando así, pues, no te pongo atención, sigo mi camino, fluyo, avanzo, no pasa nada, y no hablo a personas, que estén necesitando ayuda, nada que ver, son personas, que tienen intención, de incomodarte, bueno, ignorar, y estar en tu proceso, de conciencia, hace que la armonía, natural de tu energía, genere un espejo, entonces, esas personas, como, lanzan algo, a ti, que no estás generando conexión, pues, el universo es naturalmente, un espejo, y en tu vibración, eso se potencia, y entonces, es como si hablaran, con ellos mismos, porque no reciben respuesta, la provocación, no te genera nada, entonces, esto puede llegar a ser, muy caramático, Capricornio, si, reina de copas, tú estás muy cómoda, cómodo, en el flujo emocional, por eso, estas cosas, ya ni te van, ni te vienen, ya, solo están ahí, dando vueltas, como, la naturaleza caótica, en la humanidad, que poco a poco, se irá purificando, así que, no te preocupes, Capricornio, purifica, con tu accionar, consciente, finalmente, Capricornio, oráculo del Tao, si, tú estás brillando, estás renaciendo, estás, reequilibrando, tu energía, tu frecuencia, Capricornio, estás sanando, has, has estado sanando, algo de tu niña, niño interior, una luz, que siempre has tenido, pero se apagó, es como, un foco, que brilla increíble, pero lo tienes ahí, en el armario, lo vuelves a encender, o sea, en la oscuridad, también hay cosas valiosas, porque en la oscuridad, no solo hay caos, o cosas, malas, muchas cosas, luminosas, se vuelven, negativas, por la manera en que las usamos, o la manera en que las, les damos energía, y otras cosas valiosas, también se quedan en la oscuridad, porque ya no les damos luz, ya no, nos sostenemos de ese potencial, y aquí se está recuperando esto, temperamento confiado, originalidad, espontaneidad, Capricornio, un corazón abierto, sencillez, estamos abiertos a lo inesperado, para el cambio, Capricornio, ok, Capricornio, pues, eso ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias, gracias, gracias Capricornio, por tu conexión, sabiduría, y energía aquí presente, ya sabes Capricornio, en redes sociales, puedes revisar, tu canalización especial, para este mes, así como también aquí, en los comentarios, te dejo el link, a la lectura, perdón, al video, de este mes, de la energía del Leo, para que aproveches, muy bien la energía leonina, y pues, eso es todo, bendiciones, los quiero mucho, y nos vemos más o menos, dentro de tres días Capri, adiós Capricornio.